Hola a todos, bienvenidos al canal Búscalo en YouTube En este video lo que quiero compartir con ustedes es algo que aprendí de las cintas métricas que yo no sabía, lo aprendí en un video en YouTube donde te va tirando tips rápidos y bueno, aprendí esto y me parece que está bueno compartirlo con ustedes por si no lo saben Por ejemplo, en cuanto a medir, por ejemplo, que a mí me pasaba mucho cuando tenés que medir una medida anterior, por ejemplo quiero medir cuánto hay desde acá hasta acá Bien, me pasaba, por ejemplo, cuando tenía que hacer unas puertas para un asador y tenía que medir adentro para hacer el marco ¿Qué pasa? En este caso es fácil porque yo apoyo la cinta acá y puedo medir el borde pero cuando tenés que medir adentro, si es mucho más profundo, se complica y lo mejor sería, por ejemplo, medirlo de esta manera Les voy a mostrar con la otra cinta porque esta ya con el uso, el freno no me estaría funcionando Lo mejor es medirlo así ¿Pero qué pasa? No sabemos cuánto mide la cinta porque acá nos mide, por ejemplo, 64,2 milímetros 64 centímetros con 2 milímetros Esta medida sería la que necesitamos lo que mide la cinta para agregárselo a eso y nos va a dar exacto, exacto lo que mide el interior de esta repisa, por ejemplo Algunas cintas, por lo que aprendí y vi, traen esa información A ver Esta lo trae Obvio, en pulgadas Y dice que tiene Que supuestamente la medida A ver Más menos, dice O Bueno, eso no sé cómo interpretarlo Es Más 2 pulgadas con 3 octavos A ver 2 pulgadas con 3 octavos ¿Y cómo concha paso eso a pulgadas? Bueno Vamos a hacer la siguiente cuenta Una pulgada es 25.4 milímetros O 2 centímetros Como a 54 Eso sería una pulgada Y tenemos 2 pulgadas Vamos a arrancar con la Fracción primero 3 octavos Entonces vamos a dividir 2.54 O 25.4 En 8 Entonces 2.54 Dividido en 8 Eso nos va a dar 0,31 milímetros Supuestamente eso por 8 Nos da una pulgada Entonces lo que hacemos es Con esa unidad Lo multiplicamos por 3 Porque es 3 octavos Ya tenemos La unidad Que es La pulgada Dividida en 8 Esa unidad Por 3 Por 3 Listo Ya sabemos que eso es 3 octavos Serían 0 centímetros 0,95 milímetros No llega a 1 centímetro Serían 9,5 milímetros Tal vez la cuenta Más fácil sacarla En vez de 2,54 Sacándola con 25.4 milímetros Ustedes prueben Como más Les sea cómodo Pero bueno Ahí tenemos Lo que sería 3 octavos Eso le vamos a sumar Las 2 pulgadas Sumémosle 2,54 Y ahí le sumamos 1 pulgada Más 2,54 Ahí está Tenemos 6 centímetros 0,03 milímetros O sea Nos llega a 1 milímetro Nos llega a 61 milímetros Un poco menos Entonces Nos está diciendo esto Que en teoría Es un poquito menos De 61 milímetros Lo que mide La cinta Así podemos Convertir Esas fracciones En pulgadas A milímetros A ver Vamos a ponerla así Como la teníamos En un principio Que les mostré Si la estiramos bien Me marca 64,642 milímetros Bien Y acá está chocando En la parte Más ancha Que sería allá abajo Ok Ahora lo que vamos a hacer Es medir Bien Ya que acá podemos aprovechar Para medir Hasta el borde Y nos da 703 milímetros Bien 703 milímetros 7 centímetros Perdón 70 centímetros Con 3 milímetros Bien Con eso ¿Qué hacemos? Ya sabemos Que Mide 703 Milímetros El espacio Total Incluida La cinta Ahora Le vamos a descontar La medida Que nos dio Cuando teníamos La cinta Dentro Menos 242 Ahora sí Me da 61 milímetros O sea 6 centímetros Con un milímetro Y lo otro Eso nos había dado 6 centímetros Coma 0,3 milímetros O sea No llegaba A 61 milímetros Pero cuando hicimos La cuenta En el campo Nos da 61 No sé Si es el Menos más Significa Que no es exacto Pero bueno Es casi O sea 0,7 milímetros De diferencia Me dio Pero yo ¿Qué le voy a poner A la cinta? Le voy a poner En algún lado Le voy a anotar Para no tener que hacer Toda esta cuenta Que son 61 milímetros Entonces Cuando yo Mida un interior Lo que me dé acá Le sumo 61 milímetros O 6 centímetros Como a un milímetro Y ya sé Lo que tenemos La medida interior En este por ejemplo Yo ya sé que Son 47 Así que Yo sumo todo Lo que me da acá Le agrego 47 milímetros Y ya sé Que es la medida final Exacta No sé Si ese número Será el que me tira La La cinta Como información Porque Esto es como Un código largo Pero se parece Bastante Hay una diferencia De un milímetro Y convengamos Que está un poquito Gastado acá Así que puede ser Pero yo se lo anoté Directamente Entonces rápido Cuando voy Mido un interior Le sumo eso Y ya sé La medida Exacta Lo mismo Voy a hacer Con este Ahora le voy a poner En algún lado 61 Y ya sé Que eso Le tengo que agregar Bueno Esa era la idea Compartí con ustedes Esto La verdad Que me facilita Mucho a mí Tomar medidas De esa manera Y espero Que a ustedes Les sirva también Así que bueno Gracias por quedarse Hasta acá Espero no haberlos mareado Y que les sirva De ayuda Lo que Les compartí En este video Hasta el próximo video Pónganme donde Me están viendo No olviden Suscribirse al canal Apoyarme con un like Dejen sus comentarios Y hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!